Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y en esta ocasión os traemos una comparativa entre coches eléctricos de máxima actualidad. Cupra Born contra Hyundai Kona EV, como si de un mundial de fútbol se tratara España contra Corea. Por si lo recuerdas, en el año 2002 el polémico árbitro egipcio Al-Gandur nos privó de la posibilidad de estar en nuestras primeras semifinales, así que espero no ser yo quien robe hoy nada a nadie. Vamos a ver cuál de estos dos eléctricos resulta ganador. Atento, que en este duelo van a saltar chispas. Comienzo hablándote del Cupra Born, un modelo compacto que se basa en la plataforma MEP del grupo Volkswagen, la misma que utiliza el Volkswagen ID.3, un modelo en el que se basa y con el que comparten no solo esta plataforma, sino multitud de elementos, como ya te contamos en su momento, en el vídeo en el que conocimos este Cupra Born en estático. Te dejamos por aquí arriba la pestañita si es que nos estás viendo en YouTube o si no puedes encontrarlo buceando en nuestra web. Comienzo hablándote de las características de diseño y de sus dimensiones. Fíjate qué frontal tan afilado, qué personalidad, evidentemente siempre con los elementos cobrizos típicos de Cupra, pero mira qué grupos ópticos tan agresivos, mira qué formas tan trabajadas en el frontal y mira sobre todo en el lateral qué enormes llantas de 20 pulgadas. Este es un modelo opcional que cuesta 1.520 euros, son unas llantas aerodinámicas que mejoran la eficiencia del vehículo. Continuamos por el lateral y te muestro este elemento aerodinámico que tiene en los bajos, muy trabajado también, no queda nada aquí al azar y este Pilar C mucho más trabajado también que en el Volkswagen ID.3 con un material texturizado que le da cierta personalidad, pero lo que más me gusta de este coche sin lugar a dudas es la trasera, mira qué difusor tan prominente, tan deportivo y este alerón también bastante llamativo. Estas son sus dimensiones, 4.322 milímetros de largo, 1.809 milímetros de ancho y 1.540 milímetros de alto, la distancia entre ejes es de 2.766 milímetros, esto como luego veremos asegura mucho espacio interior. Vemos ahora el Kona y para que tengas claras las diferencias entre ambos lo primero que te cuento son sus dimensiones. 4.205 milímetros de longitud, crece 40 milímetros respecto a la generación anterior, 1.800 milímetros de anchura y 1.570 milímetros de altura y una batalla más cortita que la de su rival, 2.600 milímetros que nos hablan de un habitáculo menos espacioso. Repasamos ahora las características de diseño, como te decía es un modelo más pequeño y es un concepto diferente porque este es más crossover, más orientado en un SUV y no tan compacto como su rival. No obstante, tiene ciertas similitudes y las vemos aquí en los grupos ópticos que también son realmente agresivos y rasgados y también unas líneas muy marcadas en el capó, pasos de rueda agresivos. Pero no quiero dejar de contarte las novedades de esta nueva generación del Kona eléctrico que varía respecto al anterior, es este nuevo diseño de la parte frontal de esa parrilla inexistente, aunque sí que hay algo de ventilación en la parte inferior para los elementos mecánicos que algo de ventilación siempre requieren, pese a que es un modelo eléctrico y luego también la toma de carga que se ha situado aquí en la parte delantera. Me puede parecer una buena solución, mejor que llevarla en un lugar tan convencional como el Cupra Born porque lo normal es que aparques en batería en tu plaza de garaje y el cargador esté situado en la columna de la parte delantera, con lo cual muy accesible y muy cómodo. Más novedades de este modelo respecto a la generación anterior, las llantas, estas llantas de 17 pulgadas, una diferencia importante con su rival que las tenía de 20 te recuerdo y eso le ayudará como luego veremos a lograr una mayor eficiencia. Tienen un diseño también bastante más aerodinámico, muy tupidas, bastante cerradas, lo que le ayuda a ser más eficientes. Si seguimos por el lateral, como te digo también líneas muy marcadas en la parte baja y sobre todo en la trasera también una especie de difusor simulado, pero un diseño aquí sí más sencillo, aunque también es protagonista el alerón de la parte superior. Veamos ahora cómo son por dentro, pero mientras paso al interior te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo vídeo. Comenzamos aquí también por el Cupra y empiezo hablándote de los materiales, los ajustes, este tipo de cosas que siempre viene bien saber para ver qué calidad nos ofrece. Me encuentro con un volante muy bien conformado, grueso, de cuero, costuras muy cuidadas como en los mejores coches deportivos, ajustes sólidos en la consola, en el salpicadero, materiales reciclados que hablan muy bien de él porque le da importancia a la ecología. Fibras recicladas de plásticos procedentes del mar, microfibra que parece alcántara aquí en el reposabrazos, también en los paneles de las puertas y plásticos texturizados tanto aquí en el salpicadero como en las puertas que le dan una impresión subjetiva de calidad bastante alta. Me gusta mucho en ese sentido, la verdad. Y también quiero destacar los múltiples huecos portaobjetos que ofrece el principal aquí en el túnel de transmisión, un hueco bastante grande con dos huecos para botellas y aquí detrás un tercero para poner el teléfono móvil aquí y otro mega hueco en la parte central sin olvidar los enormes huecos de los paneles de las puertas en los que cabe una botella grande. Momento ya de hablar de la tecnología, en ese sentido debo destacar que es un coche que te da una impresión de ser muy avanzado. Para empezar, basta con sentarse porque detecta que ya estás aquí, pisas el pedal del freno, no hay que dar al botón de arranque, automáticamente el coche está encendido, así que muy futurista en ese sentido. Pantalla, pantalla principal panorámica de 12 pulgadas, muy grande, es intuitiva, tiene la interfaz típica de otros modelos conocidos de SEAT, marca de la que deriva. Quizás es un poquito lenta, tiene un cierto retardo al accionamiento táctil, pero no va mal. Lo que no me gusta tanto es esta pequeña pantalla que han puesto para el cuadro de mandos, que hereda del Volkswagen ID.3, tiene 5,3 pulgadas y la verdad es que mi propio teléfono es incluso más grande. En ese sentido, pienso que deberían haber hecho una apuesta un poquito más arriesgada, bueno, más que arriesgada, directamente poner un cuadro de mandos, también digital, pero más grande. Tampoco me terminan de convencer cómo van los mandos táctiles del volante, que no van del todo finos para subir y bajar el volumen, por ejemplo, o cómo funcionan los elevalunas, ya que hay dos únicos mandos que funcionan tanto para las ventanillas delanteras como para las traseras, con un conmutador que cambia la función de estos mismos botones, es un jaleo. Podría haber cuatro mandos y sería mucho más sencillo. Estos problemas, para quitarle un poquito de hierro, hay que decir que los hereda del Volkswagen ID.3, que funciona exactamente igual, pero apostaría que en el próximo restyling van a cambiar tanto en el Volkswagen como en el Cupra, así que podemos contar con ello. En el lado bueno, hay que decir que tiene tanto Android Auto como Apple CarPlay de serie inalámbricos en ambos casos, así como sistemas de asistencia a la conducción bastante variados, como el aviso de aparcamiento, el mantenimiento de carril o también el aviso de señales de tráfico. Y para terminar, no quiero dejar de mencionar algunos aspectos prácticos referidos al espacio, a la comodidad y empezamos evidentemente aquí en la parte delantera, hueco de sobra para los conductores más altos incluso. Y quiero también hablar de los asientos, estos asientos con reposacabezas integrados, con unos buenos pétalos laterales que sujetan muy bien el cuerpo, la verdad es que son una pasada. Aquí en la parte trasera la verdad es que hay mucho espacio, tanto para las rodillas como para la cabeza. La única pega que se le podría poner quizás es que el respaldo puede que vaya demasiado recto y eso le resta algunos centímetros de altura, pero vamos, es por ponernos quisquillosos porque la verdad está muy bien. Y un último detalle es que cuenta aquí con dos tomas USB-C cuando su rival solo tiene una y es USB normal. Por último te hablo de su maletero que tiene una capacidad de 385 litros ampliables a 1.267. Esta unidad en concreto no cuenta con doble fondo, sí que tiene formas muy aprovechables, pero al plegar los asientos el suelo no queda plano. Bueno, pues ya he pasado al Hyundai para que comprobemos las diferencias respecto al modelo español. Primero te hablo de los materiales. Me gusta que tiene volante de cuero, también asientos parcialmente en cuero, pero con esta parte central tipo cordura, bien resistente para el paso del tiempo, pero no así para la suciedad porque es clarita. No me gusta tanto la calidad de los materiales de aquí en la cúpula, por ejemplo, o en el salpicadero, demasiado plástico duro, también vemos plástico duro aquí en el túnel de transmisión. En líneas generales efectivamente más sencillo que su rival. Momento ya de hablar de la tecnología. La verdad es que la primera impresión que te da cuando te sientas es que también es un coche más sencillo en ese sentido, no tiene una pantalla tan grande, pero te cuento los detalles y tú mismo valora porque tampoco está nada mal. Cuenta con dos pantallas, una para el cuadro de mandos que es completamente digital y configurables de 10,25 pulgadas. Te recuerdo que en la generación anterior era de 7 pulgadas. La principal tiene exactamente la misma medida, 10,25 pulgadas. El sistema multimedia que tiene también se ha actualizado respecto al modelo de 2018. Ahora es más fluido, aunque los gráficos del navegador, por ejemplo, son más sencillos que los de su rival. Cuenta también con más y mejores sistemas de asistencia a la conducción que su rival. Ese es un punto positivo a su favor. Vamos a verlos. Para acceder a ellos presionamos el botón setup y luego dentro de la configuración del vehículo, como vemos, los sistemas de asistencia a la conducción que son los relativos al mantenimiento de carril, la seguridad que te avisa de si hay vehículos en el ángulo muerto y también tenemos los de ayuda al aparcamiento, la distancia de aparcamiento y también la alerta de tráfico trasero cruzado. Y otro elemento tecnológico a destacar en el Kona eléctrico es que cuenta con Head Up Display. Es un sistema también, por supuesto, totalmente configurable que te permite no solo modificar la posición, sino los elementos, el contenido que te muestra durante la marcha. También viene de serie con Android Auto y Apple CarPlay. Lo que pasa es que en este caso es necesario conectarlo a través de cable cuando en su rival es manos libres sin cables. Y ya solo me queda hablar del espacio y en ese sentido la verdad es que hay que reconocer que el Hyundai Kona es un coche más pequeño que el Cupra Born, tanto aquí en la parte delantera como en la trasera. Menos hueco para las rodillas y también para la cabeza. El maletero también es más pequeño, ofrece 332 litros ampliables a 1114 con los asientos plegados. Formas también muy aprovechables, fondo plano al plegar los asientos. Bueno, pues momento ya para conducirlos, comienzo por el Cupra Born. Te cuento las versiones que hay disponibles en España. Por el momento solo existe esta que tenemos aquí, que tiene motor de 150 kilovatios, 204 caballos y 310 newton metro de par, pero enseguida están al caer dos versiones más con 150 caballos y 231 caballos. La batería es de 55 kilovatios hora de capacidad en el caso de la versión de acceso de 150 caballos y de 62 kilovatios hora en las otras dos. Además, habrá una batería de 77 kilovatios hora de capacidad para la versión más potente de 231 caballos que cuenta con el pack Range Standard, es decir, la versión de autonomía extendida. La potencia máxima de carga con corriente continua es de 100 kilovatios. En este caso pasaría del 0 al 80% en solo 35 minutos. En cambio, con corriente alterna la potencia máxima es de 11 kilovatios, por lo que tardaría 6,2 horas en cargarse completamente. Una tercera opción es cargarlo en una toma de 7,4 kilovatios, en cuyo caso tardaría 9 horas y media. Pero antes de hablarte de las sensaciones que transmite esta mecánica, quiero hablarte de los modos de conducción. Se activan a través de la pestañita de configuración del cochecito del setup que tenemos en la pantalla principal y presionando en la opción de Drive Profile. Esta versión en concreto cuenta con cuatro modos, que son el Range, que es una versión que te permite optimizar la autonomía, el alcance y que te permite navegar más a vela. Cuando levantas el pie del acelerador el coche va como más libre, no retiene tanto y así te ayuda a realizar más kilómetros con un menor consumo. La segunda opción es la Comfort, que es la que se activa por defecto siempre que arrancas el coche, no se mantiene la versión Range si la habías elegido previamente. Luego tenemos la Posición Performance, que es la que da las máximas prestaciones en el caso de este modelo y una cuarta opción, que es la individual, que te permite configurar a tu gusto distintos parámetros como la dirección, el motor o cómo actúa el control de velocidad adaptativo. En mi caso voy a probar la versión Performance, que es la que te da las mayores prestaciones para comprobar cómo se las gasta. Venga. Bien, la verdad es que bastante aceleración, íbamos en marcha, no se trataba de hacer una prueba de aceleración todavía, ahora lo veremos, pero la verdad es que es un coche que te da mucho empuje desde el principio y sensación de potencia, desde luego. A ver aquí, a la salida de esta curva, sí, 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 una entrega del par, esos 310 Nm, enérgica, me gusta mucho empuje. Respecto a estos modos de conducción, la verdad es que tengo que decir que he hecho en falta un botón de acceso directo en la consola o en el volante, y es que en ese sentido hay que decir que la versión tope de gama con 231 caballos, la que tiene el pack E-Boost, incluye dos botones satélites aquí en el volante, uno de ellos para seleccionar los distintos modos de conducción, y otro con acceso directo a un modo añadido, el modo Cupra, que ese sí que te da de verdad las prestaciones más excitantes. Si nos sigues habitualmente, ya sabrás que me gusta hacer siempre una pequeña prueba de aceleración para comprobar en vivo y en directo cómo se las gasta y cómo responde el motor, así que vamos a ello. Nos detenemos, pie izquierdo al freno, acelera a fondo. La verdad es que nada mal. Pensé que me iba a dejar todavía más pegado al asiento que te deja, pero me esperaba una reacción incluso más fulminante. No obstante, previo a este vídeo he tenido oportunidad de hacer las prestaciones y he registrado una aceleración de 0 a 100 en 6,9 segundos, que es un dato bastante bueno. También muy bien el dato de recuperaciones de elasticidad, ya que pasa de 80 a 120 kilómetros hora en solo 5 segundos. Eso, como puedes suponer, a la hora de adelantar a una carretera comarcal, te pone las cosas muy fáciles. Acabo de salir de una rotonda y es el momento perfecto para hablarte de su dirección. Más informativa de lo que pensaba, también de su comportamiento, te recuerdo que es propulsión trasera y eso condiciona muy a favor su respuesta, bastante más dinámico que su rival y de los eléctricos con un mejor tacto de conducción de todos los que he conducido de este tamaño, por supuesto. Hay que decir que para lograr este comportamiento tan equilibrado, sin lugar a dudas, influye muy mucho su buen reparto de pesos, ya que es prácticamente equilibrado. Es de 49 delante, 51 detrás, así que coche ágil y en el paso por curva, como puedes ver, totalmente ágil y predecible, sin que te haga extraños ni nada por el estilo. Cosas que no me gustan. El cambio, cuando quieres hacer una conducción eficiente, tiene la posición D o B para una mayor retención. Sí que se nota esa retención, pero no tienes opción de modificarla. En cambio, en su rival, que cuenta con levas en el volante, sí que existe esa opción. Y te hablaba de la dirección y es que hay que aportar un dato. Atento. 10,4 metros de radio de giro. Poquísimo gira en un palmo de terreno y eso le ayuda a maniobrar en ciudades y aparcar con gran facilidad. Punto a su favor. Vamos a hacer una pequeña prueba de frenada. ¡Madre mía! Impresionante. Voy a quitar el warning para que no suene. Valores muy buenos los que hemos registrado en las pruebas de frenada. Apenas 33 metros desde 100 kilómetros por hora como velocidad de partida. Te garantizo que ese es un dato que muchos deportivos no son capaces de lograr. Así que, chapó por el Cupra Born. Y para terminar esta prueba al volante del Cupra Born, fundamental hablar del apartado de consumos. Algo siempre indispensable cuando comparamos coches eléctricos. En este caso, como siempre que hacemos en nuestras pruebas, hemos hecho un recorrido mixto que tiene parte por autopista, parte por carretera comarcal, por carreteras secundarias y también por ciudad. Pues bien, en esas condiciones el consumo en esta prueba del Born ha sido de 21,8 kilovatios hora a los 100. Bien, no es un dato realmente brillante, veremos qué tal lo hace luego el CONAP. Te puedo dar datos añadidos a este. Si haces una conducción más deportiva, sin pensar tanto en el pie derecho, el consumo se eleva a los 27 kilovatios hora a los 100. Y otro dato más interesante, si cabe, es que en ciudad el consumo es de solo 15,8 kilovatios hora. La autonomía teórica, según el ciclo WLTP, es de 416 kilómetros. Pero con el consumo obtenido en esta prueba se reduce a solo 285 kilómetros. Si te mueves siempre en ciudad podrás hacer hasta 392. Si quieres este coche para viajar, desde luego se me antoja demasiado poco. Para ciudad, en cambio, va sobradísimo. He pasado ya al Hyundai Kona y te cuento también las opciones mecánicas que tiene disponibles en España. La versión de acceso a la gama tiene 100 kilovatios hora, 136 caballos y una batería de 39 kilovatios hora de capacidad. Pero la que aquí tenemos, que resulta totalmente comparable con el Cupra Born, es la variante de 150 kilovatios, 204 caballos. Sí, exactamente la misma potencia del modelo español. En cambio, la cifra de par en este caso es de 395 newton metros. Sí, nada menos que 85 más. Y eso, como luego veremos, tiene sus consecuencias positivas para el modelo coreano. Bueno, la batería en este caso es de 64 kilovatios hora de capacidad. La potencia de carga máxima con corriente continua es de 100 kilovatios, igual que en el modelo español. Así que pasa del 0 al 80% en 47 minutos. En cambio, la potencia de carga máxima con corriente alterna es de 7,4 kilovatios, con lo que tardaría 9,3 horas en cargarse por completo. Sabes que somos de darte muchos datos, pero también de comprobar sobre el terreno cómo se las gasta. Así que aquí también vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración. Como siempre, nos detenemos, pie izquierdo al freno, gas a fondo. Bueno, pues se muestra bastante enérgico también. No obstante, las cifras que hemos obtenido en las prestaciones han sido ligeramente peores que en el caso del Born. 7,1 segundos aquí en el paso de 0 a 100, 0,2 peor. No es una diferencia notable. En cambio, es un coche más elástico, que tiene unas mejores recuperaciones y el paso de 80 a 120 kilómetros hora lo ha hecho en solo 4,6 segundos. Es ahí donde, como te decía, saca a reducir su mayor cifra de par y eso, desde luego, te facilita la vida en carreteras secundarias a la hora de adelantar. ¿Qué más cosas te puedo contar? Paso ya a hablarte de su comportamiento. En líneas generales, es un coche ágil también, para ciudad bastante juguetón, pero enseguida que lo conduces en zona de curvas, te das cuenta de que es un coche no tan directo, no tan incisivo como el Cupra. No es que vaya mal, pero no tiene ese punto extra que le mete a la conducción, no tiene casi ese toque deportivo que tiene el Cupra Born. En eso, desde luego, influye su reparto de pesos. También es bastante equilibrado, pero en este caso es de 55 delante, 45 detrás. Entonces, no nos ofrece una respuesta, justo como vemos aquí en esta rotonda que acabamos de tomar, una respuesta tan ágil, tan estable, tan equilibrada. Otra cosa que ya te he adelantado cuando te hablaba del Born, es que en el modelo coreano, como ves, contamos con levas en el volante. Y de hecho, las levas tienen dibujado un simbolito como de una batería, para lograr una mayor retención si le das a la izquierda, o que vaya más suelto si presionamos la derecha. La izquierda funciona tan bien, que si vas a la llegada de un semáforo, por ejemplo, presionándola, reduce tanto, como ves, que el coche se llega a parar por completo. Te prometo que no he tocado el pedal del freno para nada. Y eso, desde luego, es una ventaja respecto al Cupra, que solo tiene las posiciones D y B. En cambio, el Kona tiene un peor radio de giro que el modelo español. Vamos a probarlo. Aquí llego a una pequeña esplanada, giro por completo. Y bueno, no gira mal, pero el dato aquí es de 11 metros, cuando el modelo español giraba en 10,4. Es más de medio metro más, con lo cual, a la hora de maniobrar, pues es más complicado o de meterte por parkings o garajes estrechos con el modelo coreano que con el español. Y prácticamente, solo me quedaría ya hacer la prueba de frenada, igual que hemos hecho con el Cupra Born. Vamos a ver qué tal responde el Kona. Pisamos a fondo, frena con seguridad, pero el dato, en este caso, ha sido peor. 35,7 metros. Como te digo, es un buen dato, lo que pasa es que lo que habíamos obtenido con el modelo español era estratosférico, 33,1, te recuerdo. El Kona también cuenta con distintos modos de conducción que podemos activar desde este botón Drive Mode de la consola. Me gusta más que haya un botón que facilita las cosas, no tienes que andar hurgando en el menú. Y en este caso, son tres modos. Tenemos el modo Eco, que es el que más optimiza la autonomía, logra que permite que recorras más kilómetros. Luego tienes una posición normal, la intermedia. Y, por último, la versión Sport, que es en la que estaba yo circulando ahora mismo y que se nota que reacciona más rápido cuando pisas el acelerador y que te da unas mejores prestaciones. Y antes de acabar, no quiero dejar de hablarte de los consumos, especialmente porque el Kona lo hace muy bien en este apartado, mejor que su rival. El consumo en ciclo combinado en esta prueba, con el tipo de recorrido que solemos hacer, como te decía anteriormente, en este caso ha sido de 18,2 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Prácticamente 3 kilovatios hora menos que su oponente. Así que, bravo por el Hyundai Kona EV, que gana en este apartado. Conducción deportiva, se eleva el consumo a 23,6, pero aún así sigue siendo mejor que el del Cupra. Y si eres más suave, con el pedal derecho o para conducción en ciudad, el consumo se conforma con 13 kilovatios hora a los 100, que es un muy buen dato, la verdad. Según esto, la autonomía sería de 352 kilómetros, que no está nada mal, de hecho es bastante más que la de su rival, aunque no hay que olvidar que, según el protocolo WLTP, el fabricante coreano declara 484 kilómetros. Ten en cuenta que si lo tuyo va a ser viajar, en este caso tampoco tendrás el modelo ideal. Según esos 18,2 kilovatios hora que consume de media, la autonomía real sería de 352 kilómetros, que no está nada mal, es bastante mejor que lo que ha conseguido el Cupra. No obstante, para viajar a mí todavía se me antoja algo escaso y te obliga a cierta planificación si quieres hacer un viaje, pues Madrid-Cádiz, por ejemplo. O sea, te obliga a pasar por puntos de carga y hacer paradas que a lo mejor no tienes ganas de hacer. Y no hay que olvidar que el fabricante coreano declara, según el protocolo WLTP, 484 kilómetros. Claro, siempre ten en cuenta que en todos los eléctricos, de lo oficial a lo real, hay una diferencia notable. Tenlo en cuenta si quieres comprar un eléctrico como coche único, porque para viajar será necesario que los planifiques y pases por estaciones de carga. Es así. Ya te he dado mil datos de medidas, potencia, prestaciones, consumos... Ya solo nos falta por conocer los precios. Y la verdad es que la lucha en el apartado económico también es realmente igualada, porque sus tarifas prácticamente coinciden al milímetro. Te cuento. El Cupra Born está disponible desde 40.230 euros. Eso, si financias y te beneficias de las condiciones del plan Moves, se te puede quedar en algo menos de 29.000, que es un precio realmente competitivo. ¿Qué pasa con su rival, con el Hyundai Kona? En este caso, la tarifa es de 40.350 euros, una diferencia en NIMIA de solo 120 euros más. En este caso, si financias y te beneficias del plan Moves, la tarifa sube solo un pelín de 29.000. Como ves, el tema económico no va a ser el que ayude a decidir la balanza en esta comparativa. ¿Cuál es entonces el ganador? Si has estado atento, verás que el Cupra Born es mejor dinámicamente, pese a que tiene la misma potencia, logra incluso mejores prestaciones y, por tanto, es el justo ganador de esta comparativa. Pero, ojo, el Hyundai Kona es un coche que consume menos y, cuando hablamos de coches eléctricos, ese es un dato muy a tener en cuenta. Decide tú si prefieres un mayor dinamismo o, quizás, un consumo menor. Danos tus comentarios y déjanos el like si te ha gustado este vídeo. ¡Hasta la próxima!